Aunque no digas nada, sé que hay amor, aunque no digas nada Hay que no digas lo que va, sé que hay amor, aunque no digas nada Aunque no digas lo que va, sé que hay amor, aunque no digas nada Sé que hay amor, aunque no digas nada Sé que hay amor, aunque no digas nada No sé que hay amor, no sé que hay amor Aunque no digan nada